La Cachorra No me vengas con otra mentira, desgraciado eres un infeliz Me jugaste con toda mi vida, me engañaste y has mucho sufrir Fui una tonta, de mi te burlabas, mentiroso en tu trampa caí Y de nuevo me pides confianza, ya no quiero saber más de ti Sos un bandido igual que los demás, juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Sos un bandido igual que los demás, juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Pero porque no confías en mi, si solo tengo todos para ti Si tu supieras lo que siento por ti, daría mi vida por hacerte feliz Sos un bandido igual que los demás, juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Si no me vengas con otra mentira, desgraciado eres un infeliz Me jugaste con toda mi vida, me engañaste ya es mucho sufrir Fui una tonta de mi te burlabas, mentiroso en tu trampa caí Y de nuevo me pides confianza, ya no quiero saber más de ti Sos un bandido igual que los demás, juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Sos un bandido igual que los demás, juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Pero porque no confías en mi, si solo tengo todos para ti Si tú supieras lo que siento por ti, daría mi vida por hacerte feliz Sos un bandido igual que los demás, juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Música 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 Música